He probado Drogba por unas 430 mil monedas y tengo mucho que comentarte, cosas buenas y cosas malas, así que sin más preámbulo, vamos con la experiencia de, 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 vamos con la experiencia de pedir Drogba, let's go! Mis amigos, las monedas más baratas del mercado están en un solo clic de tu alcance, busca el link en la descripción y accede a ellas de manera instantánea, además usando el código de descuento CGW obtendrás ahora un 6% de descuento, ya lo sabes, use and buy, la mejor página para comprar monedas. Comenzamos viendo la plantilla en la que usé a Dier Drogba, damas y caballeros, una plantilla bastante completa, que bueno hablaremos de estas cartas un poquito más adelante, ok? Tenemos a continuación los partidos, los goles, las asistencias y las tarjetas, cabe mencionar que estos goles fueron hechos en Food Champions y la carta me ha sorprendido para Dier, ok? Se puede ocupar de delantero, centro y media punta y estamos viendo los atributos destacando obviamente el tema del ritmo, el tema de la definición, muy buena definición, con postura 91, la fuerza, el salto, números muy importantes, pero obviamente hay algo que hace un poco de ruido y es el tema de la agilidad y el balance, que nada que una química de motor no arregle, vale? Lo deja bastante, bastante bien a Dier Drogba en todo sentido, vale? Tenemos aquí los Play Styles Plus, por ahí tenemos el juego aéreo, el aéreo plus mejor dicho, y también tenemos el tiro potente que en mi opinión es el que hay que estar spameando. ¿Qué significa spamear? Bueno, es el que hay que estar haciendo, porque realmente es muy bueno, lo tiene Ham, no? Me parece que lo tiene Ham, lo tiene Bobby Charlton, y creo que si lo aprendes a manejar y le pegas en verde, que si ya, eso ya es muy pro, felicidades, creo que va a ser algo que no vas a dejar de intentar, ok? Los demás Play Styles también están ahí, el de sangre fría, no? Tenemos por ahí también por ejemplo el de veloz, paso veloz, que son Play Styles muy buenos, que le van a ayudar a la carta, pero creo que el mejor y el clave es el de juego aéreo plus, que también está bastante bien el de aéreo plus, y evidentemente el del tiro potente, así que con esta pequeña introducción vamos a hablar, vamos a ver algunos clips de Dier Drogba, a ver qué te parece, porque no todo es perfecto, eh? Vamos con los clips. Bueno chicos, comenzamos con los clips, cabe mencionar que son 25, 26 clips, aquí estamos viendo la jugada, buena recepción de Drogba, control orientado y con la pierna menos hábil, hace un golazo, no? Hay que recordar que tiene 5 estrellas en filigranas, tenemos aquí el desmarque manual, lo intento colocar a un centro, que madre mía, yo no sé qué está haciendo este hombre, se ha vuelto loco, no? Un escorpioncito ahí, de buenas a primeras, un pase para Ham, se desmarca correctamente Drogba, que lo hace de manera increíble, simplemente define como él solo lo sabe hacer, ok chicos? Ojo con la definición, eh? Increíble. Nuevamente yo, Félix por banda, bien, no? La aceleración se nota, centro para Drogba y no perdona, otro centro de manera efectiva hacia Drogba, que no vuelve a perdonar chicos, no perdona. Viene Ham, el pase elevado, viene Drogba, que va a ser Drogba o un tiro potente. La verdad es que el rival dejaba las cosas bastante sencillas, hay que ser sinceros, pero no fue el único partido al cual jugamos. Ojo con Roberto Carlos, que también tengo mucho que comentarte, ahorita te voy a comentar de él más adelante, pero bueno, aquí la estrella en este momento es Drogba, que hace un gol con tiro colocado y lo hace de manera correcta. Siguiente jugada, Mia Ham, aguantando la presión, vámonos con Aitana de primera instancia. Y ojo chicos, eh? Bueno, ahí yo no sé qué pasó, la voló, no? Dijo, bueno, muy fácil, vámonos para afuera. Y bueno, un tiro que me sorprendió muchísimo, pero bueno, como te dije, no? No todo es perfecto, va a haber algunas fallas y hay que mostrarlas, no? Digo, conexión, no lo sé. Pase para Drogba, control con la cabeza, buena recuperación, no? Del ritmo. Y al final hace una asistencia para Fredolina Rolfo, que mete un gol bastante bonito. Nuevamente Mia Ham por banda, Aitana deja que pase Drogba, pimba, lo dejó pasar. Ojo con esa velocidad. Yo pensaba honestamente que en esta jugada ya estaba perdido, eh? Yo dije, no, ya me pasé. Y sinceramente dije yo, yo creo que ya este fue, pero no. Realmente con esa corpulencia aguanta, no soporta la presión del defensa, que en este caso es Akanji, que Akanji no es cualquier defensa. Aguanta bien y al final llega y nada más la pundea y bueno, acaba en gol. Eso es algo que me impresionó mucho. Yo no creí llegar, pero al final sí llegó, no? Vamos con la siguiente jugada. Aquí tenemos, eh? Qué es esto? Es una pausa. Ah, vale. Aquí fue básicamente una, una, una jugada que subí a TikTok. Bueno, subí a X que vas a ver a continuación. Corre video. Y bueno, esa fue la jugada, no? Ahí con una narración en árabe bastante, bastante curiosa, no? Espero que te haya gustado. Aquí, o sea, lo importante de este clip es que, te voy a ser franco, hay veces que Drogba se siente pesadón, se siente tosco, las cosas como son. Tiene mucho que ver la conexión. Pero hay veces que de repente podías hacer cosas como la que viste, y era algo curioso, no? Y ese, ese, ese video lo puse en X, en Twitter. Y hubo gente que me dijo, Conan, es que realmente Drogba es bueno, yo lo estoy probando y también me gusta. Entonces digo, creo que estamos de acuerdo en ese, en ese asunto, no? Tenemos hoy una, un pase filtrado por Aitana que espera nuevamente a Drogba. El portero lo movió el rival y bueno, dejó prácticamente la parte derecha al descubierto, no? Nuevamente aquí viene la jugada del rival. Didich, ojo que también es una carta que ahorita vamos a dar un poquito más adelante, no? De manera muy superficial porque haremos videos para ellos, pero bueno, lo dejo, lo dejo entrever, vale? Didich recupera, el pase no es efectivo, ahí nos queda el rebote de manera, este, afortunada. Drogba, ahí por ejemplo se movió bien, se movió bien Drogba, pero al final perdimos el balón, no? Eso es a lo que me refiero, a veces se mueve bien, pero de repente se siente tosco, se siente tronco, no te puedes recuperar fácilmente después de dar una vuelta. Viene Félix y ahí simplemente, no? Con la pierna izquierda, no? Drogba define de manera correcta, es algo muy bueno, las cinco de pierna mala se sienten muy, muy bien. Aquí, mira, por ejemplo eso, viste? Me gire bien, eso es a lo que me refiero, o sea, de alguna manera a veces, pum, 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 te mueves y al final, bueno, no entró, pero la jugada se hizo de manera efectiva. Ahí está, Aitana nuevamente, Mia Ham, pum, pum, y bueno, ahí lamentablemente no pudo ser, digo, Peter Cech es buenísimo y tenía el Totti. Bueno, vámonos a la siguiente jugada chicos, viene aquí a Mia Ham, mira como se incorpora Drogba, mira la velocidad, tiro potente, pum, tiro potente chicos. Para adentro, sin mayor problema, no? El tiro potente, de verdad, yo no soy muy bueno haciendo el tiro potente, a veces me falla la dirección manual, pero hay gente aquí que me ve que seguramente lo hace mucho mejor que yo y creo que deberías de probar el tiro potente, que de verdad es muy bueno, no? Nuevamente un gol muy bonito de Drogba, también ese no fue con tiro potente, otro tiro potente chicos, otro tiro potente, no se ve mucho porque tapa mi cámara, pero bueno, el tiro potente al centro y el portero no pudo hacer absolutamente nada chicos, una cosa increíble. Centro para 10-10, Drogba, control de pecho, control orientado y al final una chilena, una tijera, que se vio muy bonita, al final aguantamos, yo quería pegarle de primera instancia, pero dije voy a esperarme, creo que va solo y bueno, al final llego bien. El pase para Drogba de Aitana, el portero, bueno, el rival movió al portero muy pronto y pues bueno, aprovechamos esa situación. Viene aquí Fridolina Rolfo para Aitana, nuevamente el pase a Drogba, ahí se durmió Van Dijk y al final el tiro, no? También aquí pensé, le tiro potente, le tiro bombeado, bueno, vamos a tirarle fuerte y se acabó y así entro chicos, vale? Nuevamente recién de juego chicos, viene aquí Drogba con la bicicleta y el tiro potente, nuevamente, no? La bicicleta, pimba, pimba, pimba y el tiro potente, te digo, no es casualidad, el tiro potente sigue siendo muy bueno, la verdad es que lo tiene Charton, lo tiene Ham de las cartas que he probado, algunas otras más, y la verdad es que se siente, mira aquí otra vez movió el portero el rival, veo que hacen mucho eso, veo que mueven mucho al portero, entonces a lo mejor hay que aguantar un poquito si hay espacio y pues, si no lo mueve pues tirar cruzado y si lo mueve pues obviamente meter el gol a donde no está el arquero, verdad? Drogba aquí también tiro colocado, no? Un tiro hacia segundo palo y entró de manera correcta porque recordemos que él tiene ese playstyle, pase filtrado de Bobby Charton para Drogba que Drogba no perdona, no? Jugadas muy precisas, jugadas muy, muy singulares, viene aquí la jugada del rival, aquí, bueno, ya se acabó, mira, mira cómo se mueve, ya viste? El tiro potente, o sea, ese gol me gustó mucho, ese es de los goles que más me gustó que metí con Drogba, ya se va a acabar el video, el video de aquí de los clips, aquí dije, wey, se movió muy bien, Rafa Márquez no pudo hacer nada, pum, el tiro potente aprovechando, le calculé bien, sinceramente le calculé bien a la branquita y entró, fue un golazo muy, muy peculiar y muy bonito, en este punto ya se terminaron los clips, se está repitiendo la secuencia y lo dicho, me gustó, creo que cumplió mis expectativas, honestamente lo sigo usando, de hecho lo quité porque, te voy a comentar, me salió el de préstamo y luego lo quité porque dije no quiero acabar en los préstamos y de repente me salió la carta, entonces ya la estoy usando sin mayor problema, pero creo que es una carta que si te sale porque he visto que a muchos les ha tocado, entonces por eso me atreví a hacer este video, porque sé que muchos lo tienen a Drogba, entonces si te salió no lo tomes a mal, pero hay mucha gente que dice que por el hecho de ser Drogba es malo, y no, créeme que no, o sea, yo no soy un rango 1, tampoco soy un rango 7, soy simplemente un rango 5, soy un rango 5 común y corriente y creo que si a un rango 5 le va bien, creo que un rango 1, un rango 2 le va a ir mucho mejor, a ver, no quiero ser grosero con esto, ni mucho menos impertinente, si tú eres rango 6, rango 7, mi hermano está bien, no te preocupes, lo que yo estoy diciendo es que la carta me gustó y quiero y creo que a ti también te puede gustar, ¿vale? Hay cartas que de plano usa uno y dices, no mames, esta cosa va para SBC, pero sinceramente Drogba me ha sorprendido para bien y creo que deberías de probarla si es que te salió, ¿ok? Vámonos con las conclusiones y con la opinión final acerca de Didier Drogba, golazo, vamos allá. Y bueno amigos, ya estamos aquí en la plantilla de Didier Drogba, ¿no? Y bueno, como te dije anteriormente, me gustó mucho, vamos al grano, yo le voy a poner esta carta un 9, sinceramente cumplió mis expectativas, yo pensaba al principio del todo ponerle un 8 y yo dije, seguramente este men va a ser una calificación de 8, pero no, la verdad es que sí me sorprendió, yo tenía su versión Winter Wildcard, la usé bastante tiempo, era bueno, pero sí se sentía muy, ¿cómo explicarte? Muy tronco, la neta sí lo sentía pesado. Y este no, este la verdad sí mejoró bastante. Aquí podemos ver en pantalla una comparativa entre Didier Drogba y su versión Winter Wildcard, propiamente el punto de la agilidad y el balance, para que tú veas básicamente cuál era la diferencia y bueno, otros atributos. Entonces, sí hay un cambio, sí hay un cambio que me gusta, la verdad sí se notó bastante la diferencia. Y otra cosa que me hubiera gustado es que le hubieran puesto 5 de filigranas, así como lo que pasó con, por ejemplo, este Van Persie, que también me gustó mucho, ¿no? Por ejemplo, si comparo de lo que he usado a Van Persie y Drogba, fíjate que me sigue gustando un poquito más Van Persie, la verdad, por las 5 de filigranas, pero bueno, es que Drogba no se queda atrás. Digo, yo sé que a lo mejor es un poquito más divertida la carta de Van Persie, pero es que este hombre le pega y le pega y le va a hacer gol, te lo prometo. Izquierda, derecha, tiro potente, tiro colocado, tiene todo para ser un killer, ¿vale? Y bueno, chicos, ahí está mi calificación de 9 para Didier Drogba. Y lo dicho, si la tienes, pruébala, te va a gustar, te va a... Mira, puede ser que te guste y puede ser que no, pero anímate a usarlas. De verdad, si yo hubiera probado Drogba y no hubiera gustado, te lo digo de verdad. La gente que me ve en directo en Twitch sabe que cuando pruebo cartas y hay alguna carta que no me gusta, no la uso, la verdad, aunque a lo mejor la gente diga que es buena. Si a mí no me gusta, no tengo problema en decirte que no me gusta, pero no por decirte que no me gusta significa que sea mala. Tal vez no me acomodé o tal vez no es para mí la carta, ¿no? Y muchas veces cartas como Drogba o cartas como Cantona o cartas como Van Persie, que son, bueno, mejor dicho, que no son tan ágiles como un Mbappé, como un Joe Félix, ¿no? Como un Vinicius Jr., ¿sabes? Es diferente, entonces me cuesta más trabajo. Pero estas cartas realmente sí me gustaron, la neta, por eso las estoy usando, ¿vale? Y bueno, ya para terminar quería comentarte que también tuve la fortuna de paquear a Roberto Carlos. Ya lo tenía desde antes, lo tenía en préstamo igual, lo paqueé y me encantó. Yo usaba a Bonpastor que para mí Bonpastor es una calificación de 9.5, te lo juro, se me hace muy buena. Me encanta Bonpastor, pero creo que Roberto Carlos, ¿vale? Tiene una calificación de 9.7, si lo quieres ver así. A mí me encantó, sinceramente. Ya veremos más adelante algunos clips de este señor, o por aquí estarán habiendo algunos clips. Pero sinceramente creo que Roberto Carlos es una opción bastante buena y si te tocó, mi hermano, tienes que probarlo. Otra cosa es que me digas, oye, es que me salió, o tengo el Future Stars. Bro, yo no lo haría, sinceramente, creo que el Future Stars te va a seguir siendo útil. Yo no haría ese cambio tan pronto, porque digo, ya gastaste en el Future Stars, no le había sentido comprar este. Pues digo, no, pero bueno, es un poquito molesto, tal vez chocante, ¿no? Que hayan puesto a Roberto Carlos cuando había, o hay, mejor dicho, una carta a Future Stars en ese DC. Porque mucha gente se lo hizo. Yo me lo iba a hacer, te lo juro, ¿eh? Y al final, pues, no conseguí las monedas, no conseguí las medias, se me olvidó y no me lo hice. Y mira, afortunadamente, pues, para bien me salió Roberto Carlos, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, chicos. También probé a Vidich. Vidich me parece una carta muy buena. Sin embargo, en mi opinión, no supera a Blanc, ¿eh? No lo supera. Ni tampoco a Lucio. O sea, es una carta buena, es efectiva. Sí, sí te puedo decir, tal vez, que en cuestión de Momentum, Momentum. ¿Te acuerdas que hace un año hubo un Vidich Totti? Ese Vidich Totti era buenísimo. Te lo juro, era increíblemente bueno. Bueno, si comparamos esos Momentums, Vidich, el de ahorita, no es tan bueno como aquel Totti. La verdad, para mí. Pero sigue siendo una bestia. Yo ahí le voy a poner la calificación de 8, ¿ok? Te digo, defiende bien. Tiene cosas muy increíbles. La verdad, por ahí también, a ver si pongo por aquí en algunos clips. Tiene cosas que digo, órale, o sea, increíble. O sea, sí es un buen central. Pero, pero a nivel general, creo que me gusta un poquito más como defiende Blanc. La verdad. Pero vuelvo a lo mismo. Vidich no es malo. Ojo, no estoy diciendo que sea malo. Simplemente es que a mí me gusta un poquito más Blanc. Pero bueno, si te salió, pruébalo. Es lo que siempre digo. Cartas que te salgan, cartas que te toquen, pruébalas. O sea, ya tienes lo más difícil, que es la carta. Yo, por ejemplo, ahorita quité a Rafa Márquez, metí a Vidich para probarlo y bueno, ya está, ¿no? Al final creo que me voy a quedar con Márquez porque Márquez me gusta muchísimo. Ya es cuestión de gustos, ¿vale? Yo solamente te comparto mi opinión y mi experiencia y al final tú decides qué onda, ¿vale? Pero bueno, amigos. Pues ahí está, ¿no? La review, está la experiencia con Drogba. Creo nuevamente, si te la tienes, prueba, te va a gustar. Ok, amigos míos, pues nada, yo me despido como siempre. Muchísimas gracias por ver estos videos. Ojalá que les haya gustado, ojalá que les haya sido entretenido. Por favor, si fue así, regálenme su like. Comenten aquí abajo qué les pareció el video, qué cartas han usado. Y si te gusta o no te gusta Drogba, créeme que no hay ningún problema, ¿vale? Cuídense mucho. Muchachos, un abrazo. Los veo en directo como siempre todos los días a la hora del contenido. Para ver qué sorpresas tiene para nosotros nuestro querido y nada odiado videojuego. Yo me despido, chicos. Muy buenas. Que la pasen bien. Adiós. La chica nos adora, nos quieren conocer. En el mundo de Conan Gaming, no hay quien nos detenga. Conan Gaming World, el lugar para estar. Y el 3-C-24, el juego a disfrutar. Las mujeres lindas, nos hacen suspirar. En el mundo de Conan Gaming, todo puede pasar. Dar, 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 dar. Gracias por ver el video.